Aquí van a hacer un pesero, el pesero es más grande del mundo. ¿En serio? Sí. Por razón nos han comprado esta parte. Ya trajeron la madera. ¿Esto es la otra vuelta o no? La madera para hacer el pesero. Ay, sí, de ahí ya estamos materiando. Uy, esta montaña rusa daba un pánico. Ay, no. Y la verde, la montaña de... Bueno, muchachos, ya estamos terminando nuestra ruta. ¿Qué tal les pareció? Muy bien. ¿Qué piensan ustedes de Silvia antes de llegar? Pues que nos van a robar. Ay, yo le voy a dar un puñalito. ¿Cierto? Que nos van a mandar sin plata. Es normal. Pero es que como me dicen tantas cosas de Silvia, es que no nos puede meter. Pero si viene un pedacito, entramos un pedacito feo. Que yo soy un pedazón que entramos un pedacito feo. ¿Cuál? Cuando íbamos a llegar al museo. ¿Ah, sí? Por ahí. ¿Sí o no? ¿En la bajada? Sí. Un pedacito feo. No, no me quiero bajar. ¿Cómo así? ¿Para qué? ¿Se va a bajar o no? No. ¿Quién se va en la otra vuelta conmigo? Un pedacito feo. Yo soy bien mareada. Se va en la otra vuelta. Bueno, muchas gracias, niños, por haber venido a Silvia. Muy amables, muy amables por haber llegado a Silvia. Gracias. Ahí ya me voy bajando. Chicos guapos. Los que van a quedar se quedan y después los profesores los esperan. Ay, qué lejos. ¿Profesores nos esperan? Esperan! ¡A dooo! ¡A dooo! ¡Vivertos, y uno! ¡Viva el lugar! ¡Viva el lugar! ¡Viva la selva! Gracias.